Hey que tal Youtube, como están? Mi nombre es García Vlogs Y en esta ocasión con un reportaje más para este bonito canal llamado Aquí te cuento Me encuentro en el centro histórico de Toluca Y uno de los lugares muy importantes de esta entidad Es el Cosmo Vitral Jardín Botánico que se encuentra enfrente de mi Y el día de hoy en este video vamos a recorrerlo Y vamos a conocer este lugar más a detalle Así que quédate Vamos a entrar a lo que es el Cosmo Vitral Jardín Botánico de la ciudad de Toluca Para las personas que les interese venir el horario es de martes a domingo De 10 a 18 horas Pues muy bien, vamos a entrar Vamos a conocerlo Bueno amigos, pues ya hemos entrado en lo que es el Cosmo Vitral Tiene un costo de 10 pesos adulto y 5 pesos por niño Y pues esto es lo que nos podemos encontrar al inicio de este recorrido Esta fuente Y pues uno puede observar desde uno al entrar Los diferentes tipos de especies de vegetación El olor es muy agradable Este lugar fue por mucho tiempo un mercado El mercado 16 de septiembre Pero hasta que el gobierno del Estado de México Decidió pues este lugar convertirlo en jardín En jardín botánico Y aprovechó sus ventanales Para convertirlos en estos hermosos vitrales La parte artística de este lugar Fue fruto de los sueños Hechos realidad del mexiquense Leopoldo Flores Ya que con ayuda de 60 artesanos Y 75 toneladas de vidrio soplado Pues pudieron elaborar Lo que son estos vitrales Estos murales Porque no solamente son vitrales sin significado Sino que cada vitral Cada mural Tiene un grande significado A la vida Al ser humano A la creación Al día A la noche Etcétera El 80% de todo este vidrio Es importado de otros países Como Alemania Bélgica Italia Y entre todos estos murales Se ocuparon más de 28 colores diferentes Y este pues amigos es el monumento a Leopoldo Flores Que nació en 1934 Que nació en 1934 Y falleció hace 3 años en el 2016 El momento más importante es el momento de la creación El momento de la emoción No cuando la obra se termina Y firma puesto que entonces ya no tiene importancia Leopoldo Flores Valdés Pues podemos observar que este gran artista Pudo hacer su sueño realidad Y uno que contempla ya terminada toda esta obra Pues uno no queda más que quedar asombrado Ante este bello arte Al recorrer el Cosmovitral Podrás encontrarte con más de 400 especies de plantas Traídas de Centroamérica, Sudamérica, de África, Asia Podemos encontrar muchas y diferentes especies de plantas Pues traídas de otros lugares Traídas de otros países Y al recorrer este lugar Te dejará una agradable experiencia Esta creación del maestro Leopoldo Flores Trata de resumir la filosofía de viejas tradiciones solares La obra consigna el ideal del hombre que busca la luz, el bien y la sabiduría Para elevar su espíritu y desprenderse de las sombras del mal y la ignorancia En los vitrales se puede apreciar la historia y la evolución del hombre en su ciclo cósmico Y estos se encuentran entrelazados y relacionados conforme transcurre el edificio Este lugar es una solución dialéctica a los antagonismos día y noche, vida y muerte, creación y destrucción El recorrido del Cosmovitral parte del lado oriente donde se muestra al hombre a través del tiempo Y se marca la nebulosa Andrómeda En la que se perfilan los cuerpos de un hombre y una mujer Mientras que en el centro se aprecia el macrocosmos o creación del universo Y pues al final de este recorrido podemos encontrarnos con el último mural Que pues es una especie como de unión entre dos cosas Podemos ver que de este lado predomina más el color azul Y de este lado predomina el color rojo en forma de una mujer embarazada Y pues al centro del mural podemos contemplar dos manos de las dos personas Que puede referirse como a la unión entre los dos aspectos Podemos ver que en mi lado derecho predomina más el color azul Y en mi lado izquierdo predomina más el color rojo en estos murales En el lado izquierdo de los vitrales se muestra oscuridad y decadencia Y en el lado derecho se muestra una búsqueda infinita y ascendente En el techo se puede observar la bóveda celeste de las 12 constelaciones de la Vía Láctea Finalmente el trayecto culmina con la captura solar en el poniente Donde se destaca un gran círculo de fuego en el que se aprecia la figura de un hombre El Jardín Botánico Cosmovitral también ofrece actividades complementarias Como exposiciones, conferencias, visitas guiadas acerca de la obra plástica Y al final del recorrido uno puede encontrar diferentes artículos Que hacen referencia al Cosmovitral Puestos en venta para llevarlos como un bonito recuerdo Bueno amigos pues en lo personal a mi me gustó mucho venir a este lugar Al Jardín Botánico de Toluca Porque es un lugar lleno de plantas, diferentes tipos de vegetación Es un lugar muy muy verde que en lo particular a mi me hace sentir bien Me hace sentir tranquilo Incluso pues si no se puede escuchar hay una música de fondo más o menos tranquila El sonido de la corriente del agua Puedo igual ver peces en el agua Y pues es un lugar muy tranquilo como para sentarse, meditar Tomar un rato pues de relajación Y amigos en verdad yo se los recomiendo Sinceramente que vengan, que ocupen una tarde, un día Para venir a este lugar al Cosmovitral de Toluca Si no sabes cómo llegar pues te voy a dejar toda la información en la descripción de este video Pues para que no haya ninguna duda, para que no haya ningún pretexto En que tú no puedas visitar este lugar Pues bueno amigos hemos llegado al final de este recorrido Por el Cosmovitral Jardín Botánico Te recomiendo que te suscribas a este canal de Aquí te cuento Donde seguirán habiendo reportajes, cosas nuevas así como esta Pues yo me despido y nos vemos hasta el siguiente video Chao